En esta noche nos encontramos aquí en el United Palace con una personalidad muy grande, como un promotor, como una persona muy importante para nuestra comunidad latina, pues le damos la oportunidad a través de RadioTVLAS.com de que él pueda expresar todas sus actividades en las que tiene que realizar. Bueno, contento de estar aquí en RadioTVLAS.com, de verdad mi nombre es Juan Carlos Flores, represento a la comunidad venezolana, tenemos un evento este 15 de mayo en Dantigua Queen 84 y Norte en Boulevard, donde vamos a reunir a todas las personas y todos los países latinoamericanos, traigo especialmente a Belkin Martínez, una artista imitadora que estuvo ahorita en Colombia en el reality show, Carolina Conká, y va a ser un evento bien positivo a toda la comunidad venezolana, ecuatoriana, peruano, los invitamos este 15 de mayo para que asistan este evento venezolano, pero para todos los países. Pues ya saben, el 15 de mayo los esperamos en la Antigua, allá en Norte en Boulevard y... 84 y Norte en Boulevard. 84, escucharon bien, pues un mensaje, un saludo también para las madres en este mes de mayo, por favor Juan Carlos. Un mensaje para todas las madres, especialmente para la mía que está en Venezuela, te amo con toda mi alma y que Dios bendiga a todas las madres del mundo entero. Gracias a Juan Carlos por estar aquí presente hoy en el concierto de Cristian Castro, te agradecemos mucho tu presencia y bienvenido a los empresarios y promotores y todo, no hay nacionalidad aquí, gracias por tu presencia. Este reportaje fue por Rosita Cali para tvlast.com, gracias.